Imagina la calidad de tu piel a un nuevo nivel, refinada, perfeccionada, a nivel de píxel. Impresionante. Nuevo Texture Perfecture de L'Oreal. Cuidado avanzado con dos ingredientes poderosos que trabajan con la piel. Refina la textura, reduce los poros, disminuye las líneas. Para cada tipo de piel, aún de cerca la piel luce increíble. Nuevo Youth Coat Texture Perfecture, solo de L'Oreal Paris. La textura perfeccionada. Nosotras lo valemos.